¿Puedo? ¿Puedo? Chuaque, ¿dónde hemos empezado? Venga, venga su grupo, Veli. Dale, Harold. ¿O quién? Dale, perdón. El trabajo de hoy, José, segundo día. Sí, hoy, más de todo el poco lo que quiso fue parar el equipo, por ahí mover un poco las líneas, analizar cómo que pueda ser Honduras, y trabajar en énfasis de eso, de tener la pelota y aprovechar los espacios. ¿Se enfatiza en trabajo bola quieta o qué? No, creo que ya por ahí el grupo ya había estado para el partido de Jamaica, se había trabajado bastante la pelota parada, entonces creo que ya todo el mundo sabe eso, entonces no se le dio mucho énfasis a eso, sí se habló, creo que se hablará mucho más ahora en la tarde. ¿En virtud de lo que han hecho ellos, o lo que haga Honduras, o lo que vayamos a hacer nosotros? Bueno, primero que todo nos olvidamos de lo que nosotros hagamos, creo que tener la pelota, darle un buen tratamiento, que es lo que ha tratado hacer el equipo, llevarle a un costado al otro y saber en qué momento profundizar, creo que es lo más importante. Y obviamente no descuidarse en la parte de atrás, se sabe que tienen jugadores bastante peligrosos, y en un descuido pueden hacer mucho daño. ¿En el momento de hoy fue a puertas cerradas? ¿Se puede saber más o menos cuál fue el equipo que plantó Vinter? No, creo que eso es el tema de él, porque ahí está así la base del partido de Jamaica, pero si fue a puertas cerradas son decisiones de que sea que tenga. Justamente los cambios, en comparación a lo que fue Jamaica, ¿cuáles son los cambios puntuales que ha planteado el entrenador? No, el propio paró por ahí varios equipos, él dice que cualquier jugador está preparado para jugar, entonces por ahí le dio la oportunidad a todos y probó diferentes combinaciones de jugadores. José, ¿y los últimos tres amistos han sido los más regulares en las convocatorias de Pinto? ¿Qué le dice esto para los siguientes partidos? Bueno, eso me da, primero que todo, mucha alegría, pero también es mucha responsabilidad, porque él me está dando la confianza y yo tengo que aprovecharlo al máximo, que creo que es lo que vengo haciendo, y tratar de seguir creciendo para tomar bastante regularidad acá. ¿Hay plena libertad para avanzar por la banda? Sí, a él le gusta que no tome riesgo siempre y cuando se dé la oportunidad, por ahí yo tengo también mis criterios, yo prefiero subir pocas veces y hacer daño que volverme loco subiendo por la banda. ¿Va dependiendo de cómo se vaya dando el partido? Sí, exactamente, por ahí hay también que analizar al rival, tienen jugadores por la banda bastante peligrosos, entonces prefiero hacer mi trabajo atrás y después, si puedo aportar al ataque, lo haré de buena manera. José, yo no sé si ya han visto varios videos de Honduras, ¿cuánto conocen para el encuentro de mañana? No, no hemos visto videos, pero el profe sí nos ha dado una idea táctica de lo que ellos pueden hacer, de lo que más o menos intentan, entonces creo que el equipo lo tiene bastante correcto. ¿El Estadio Nacional, qué tan importante es consolidar el Estadio Nacional para la eliminatoria? Creo que es importante, por ahí ya hemos venido haciendo unos buenos amistosos, pero ganar en casa creo que va a ser importante para la eliminatoria, para ir tomando esa costumbre de sacar las victorias en nuestro país. José, titular ante Gales, ante Jamaica, ¿qué le ha pedido Pinto específicamente para esas funciones en el campo? No, lo mismo, creo que más que todo lo que me está dando también es la oportunidad de irme soltando, ir creciendo acá en la selección, ir entendiendo el sistema, y creo que lo he tomado de buena manera las oportunidades, y es lo que estoy haciendo, crecer y tratar de hacerlo de la mejor manera.